Esta historia lleva por nombre. Diario de una niña gorda Querido diario, así se supone que debo comenzar esto, ¿no? Nunca he mantenido un diario antes. La verdad no quiero hacerlo, pero el hospital dijo que tengo que hacerlo como parte de mi plan de tratamiento. La terapia, es gracioso. Déjenme rebobinar un poco. Siempre he tenido sobrepeso desde que era un infante. Asistí a una escuela cristiana muy estricta. Y afortunadamente, nunca fui víctima de bullying. Pero siempre puedes notar a los demás niños mirándote. Empeoró a medida que yo crecía. Simplemente parecía que me expandía hacia todas direcciones, excepto hacia las que yo quería. Así que, no solo soy gorda, sino que también soy muy baja. Te has de imaginar que esto no le hizo bien a mi autoestima. Por culpa de mi peso, siempre he odiado la clase de educación física. Antes que nada, estaba el que tuviera que desvestirme frente a las demás chicas bellas y delgadas que me veían de reojo. Dios, me da pena escribir esto. Podía sentir que todo mi cuerpo ardía cuando sentía sus ojos fijados en mí. Luego, venía el ejercicio como tal. Me daban dolores de pecho terribles. Y no podía correr más de 100 metros. Y ni siquiera me molestaba con los deportes en equipo. De cualquier forma, nadie me elegiría. Probé dietas. Todas las dietas que te puedas imaginar. Atkins, sopa de calabaza, la que sea, nómbrala y ya seguro la he intentado. Pero nunca funcionan. Siempre termino cediendo y subiendo de peso. Las cosas se pusieron muy difíciles hace dos años. Empecé a tener dolores de pecho fuertes. Y me llevaron al hospital en un apuro. Los doctores dijeron que mi peso estaba a un nivel muy peligroso. Y que mi corazón sufría en consecuencia. Tuve que cambiar mis hábitos. Mis papás me rogaron que lo hiciera. Compraron todos los alimentos indicados. Incluso, me vigilaban a veces mientras comía. Pero, ¿cambié? No, aún era la glotona obesa que siempre había sido. Aumenté de peso. Y ya sé lo que estás pensando. ¿Por qué? ¿Por qué me hago esto a mí misma? ¿Por qué me hago sufrir a mí misma? Sino que someto a mis padres a ello también. Bueno, diario, te lo diré. Es porque tengo cero autocontrol, obviamente. Joder, me odio. Puedo sentir mis rollos de grasa. Odio ir a comprar ropa. Nada me queda. Nada es de mi talla. A veces me siento en mi cama. Y me lamento por el poco control que tengo sobre mi vida. 20 de marzo del 2015 Lo siento, diario. Olvidé poner la fecha la última vez. Pero han pasado casi tres semanas. Me mandaron al hospital de nuevo por mis dolores de pecho. Los doctores fueron duros. Vi psicólogos por mis problemas de peso. Más allá de eso, no hay mucho que reportar. Sigo siendo gordita. Y quizás siempre lo sea. Te actualizaré cuando haya perdido algunos kilos. Puede que tarde un poco. Ah, hola a mi diario. Soy el padre de Eva, la autora del diario. Mi familia está devastada y atraviesa un momento muy delicado actualmente, puesto que mi hija falleció la semana pasada. Eva padeció de anorexia nerviosa por muchos años. Al final, su corazón ya no pudo lidiar con ello, y se rindió. Me es claro, tras leer su diario, el cual no supe que existía hasta que revisé su habitación, que Eva también desarrolló un trastorno dismórfico corporal severo, creyendo que en realidad tenía sobrepeso. Pensaba poco menos de 40 kilos, exactamente cuando ella murió. Con una decisión difícil, pero quise publicar su diario para informar a otras personas que sufren de este trastorno o que conocen a alguien que lo padece. Eva dice, a veces, los árboles no te permiten contemplar todo el bosque en su totalidad. Joder, qué triste, pobre mujer, no estaba gordita. Estaba mal de su cabeza. Triste, pero cierto. Oh, bye.